Hola chicos, ¿cómo estamos? Bien, 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 bien. Estamos aquí en Restaurando Conocimientos con Claudia. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que veo que en varias ocasiones sí genera cierta duda y es ¿realmente las sopas alimentan sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Bueno, recuerden por favor que aquí en nuestro canal todo lo que se habla no es porque Claudia se lo inventó o porque es el pensamiento de Claudia. Todo está basado desde un estudio científico en donde yo busco la información desde lo que opinan, por ejemplo, en universidades, en donde hay estudio de médicos, ¿sí? Toda esa parte en real, más no. El mito o el voz a voz que se vuelve de las mismas personas, sino lo que en realidad es desde ese lado científico. ¿Listo? Bueno chicos, a ver, hablemos de ese tema de las sopas. Yo lo caracterizaría de esta manera. Tenemos sopas o cremas que pueden pasar a ser muy nutritivas o sopas y cremas que pueden pasar a ser simplemente un relleno en nuestra alimentación más no que nos aporten nada. Porque hablemos de estas, de este lado, las que no nos aportan. Cuando hablamos de una sopa generalmente lleva bastantes ingredientes, ¿sí? O por lo menos bastantes ingredientes en cuestión de carbohidratos. ¿Como cuáles? Solemos a veces ponerle o diferentes papas, yuca, mazorca, entra a ser también como parte de un carbohidrato. Adicional le ponemos pasta, por ejemplo, o bueno, o demás ingredientes. Aquí solo esto lo que nombré, sin hablar de una sopa específica, miren, cuatro carbohidratos en un solo alimento. Bastante, bastante carbohidrato. Entonces, ya no es tan, perdón, tan nutritiva. Ya no pasa a ser igual. Ya estamos excediendo el consumo de carbohidratos. Bien, listo. Empezando por ahí. Otra opción, opción dos, por la cual no pasa a ser nutritiva, es en la duración de la cocción, ¿sí? La idea es que en el momento que pongamos los vegetales dentro de nuestra sopa, tenga una cocción no tan larga, más de horas, más de una hora, o que dure hartas horas cocinándose. ¿Por qué? Porque ya se pierden los nutrientes, ya se pierden las vitaminas de cada uno de esos ingredientes que colocamos. Listo, hasta ahí. Ahora, otra opción es, por el cual no es nutritivo es, ok, le colocamos todo lo que fue el tema de carbohidratos, le colocamos vegetales y de pronto dejamos de lado algo de proteína, el pollo, el pescado, la carne, o ahí ya estamos fallando en algo, ¿sí? Acuérdense en que la proteína es esencial, o sea, en nuestra alimentación debe tener el carbohidrato, que son como las, no quiero decirles las harinas, porque es que esa palabra harina, harina como tal, hablas de la harina de tigro, harina de trigo, hoy estoy enredadísima, harina de maíz, ¿sí? Entonces, desencuenta que es algo muy diferente, la palabra carbohidrato ya abarca sobre todo lo que se caracteriza como carbohidrato, ¿cómo qué? Papa, yuca, arroz, pasta, a ver, a ver, plátano también pasa a ser un carbohidrato, ¿listo? Entonces, es eso, es eso, por eso no, no, para que cambiemos también ese chip, acuérdense en que aquí estamos es restaurando, cambiando ese chip de utilizar la palabra harina, harina no, utilicen lo más bonito, carbohidrato, acuérdense de mí, listo. Ahora, entonces, ya hablamos que las sopas no pasan a ser saludables por la cantidad de carbohidratos, por la duración de la cocción, si se cocina mucho, se pierden los nutrientes, las vitaminas, los minerales de nuestros ingredientes, y adicional, bueno, en cuestión de la carne, de la proteína, cuando se cocina, suelta toda la grasita, ¿verdad? Toda la sustancia, ¿qué estamos haciendo nosotros? Y consumiendo esa grasa, bueno, es una grasa de la carne, digamos que ya es del mismo producto, lo que suelta, pero a la vez, pues, si podemos reducirla, mucho mejor. Entonces, ya vamos a hablar de cómo poder hacer una sopa o una crema de una manera más saludable. Listo, hasta ahí. Bueno, teniendo en cuenta todo lo que ya dije, adicional, vamos a hablar de las cremas. Esos productos que vienen empacados, que ya vienen precocidos, de modo que tú solamente tengas que ponerlo al microondas, o en un baño María, y ya queda la sopa o ya queda la crema, ok. Otros productos del cual no son nutritivos, no lo son. Una crema, por ejemplo, comprada, no hecha por nosotros, es diferente. Comprada, ¿qué contiene? Conservantes artificiales, ¿sí? Colorantes, ok. Y adicional, digamos, si compramos una crema, generalmente nos dicen que la preparemos con leche, sea leche entera, leche descremada igual, la leche que contiene, cierta grasa, ¿bien? Grasa que igual, pues, es acumulativa en el cuerpo, más no pasa a ser como tan saludable. Hay grasas saludables que encontramos en los productos alimenticios, como por ejemplo el del aguacate, ¿sí? O si queremos darle un toque de grasa, por ejemplo, el aceite de oliva, ¿listo? Hasta ahí. Bien, pasemos entonces ahora a las sopas que pueden tornarse saludables o a las cremas saludables, ¿listo? Entonces, para bajar, por ejemplo, un poquito la grasa de la carne, del pollo, del hueso, de lo que le vayamos a poner como proteína, podríamos cocinarlo un poquito antes de meterlo a la sopa en agua, se cocina un poquito, si quieren le ponen un toque de sal y lo dejamos ahí para que saque un poco la sustancia. No mucho tiempo, porque si no pasa lo mismo, si lo dejamos cocinando mucho tiempo se va a perder como la sustancia que trae la, perdón, la proteína, ¿listo? Entonces, ya luego de que esté un poquito cocinado, cinco, pongámosle en qué? El agua ya está hirviendo, puse la proteína, pongámosla a cocinar mínimo, por lo menos unos cinco, no cinco minutos como para que suelte, en cinco minutos ya suelta mientras esté el agua hirviendo. La sacas y ahora sí, métela ahora sí a tu olla donde están los ingredientes de la sopa. Saludable que puede tornarse en donde en tu sopa pongas un solo carbohidrato, ¿listo? Entonces, digamos, si es papita, pues solo la papita, si es pastica, la pastica. Y adicional, pues los vegetales, los vegetales que le quieran incorporar, ¿listo? Hasta ahí. Ahí ya reducimos, desde en cuenta que ya reducimos en carbohidratos, reducimos en la grasa que suelta el mismo pollo, la sustancia que suelta la misma proteína. Ahora, hablemos de algo más. Generalmente en la sopa se utiliza mucho como la sal, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Hay que bajarle el consumo de sal. Nosotros, los seres humanos, mínimo, mínimo, el consumo de sal debe ser de cinco gramos. Voy a mostrarles una fotito. Desde en cuenta, aquí tenemos una sal de esas pequeñitas. Eso, esa pequeñita más o menos tiene un gramo. Y aquí la voy a mostrar igual. Mírenla, mírenla, mírenla. Acá está. Entonces, desde en cuenta lo pequeña que es, es de un gramo. La idea es que consumamos mínimo por debajo de cinco gramos de estas bolsitas. Entonces, calcule, calcule más o menos el consumo de sal. Ya si nos estamos excediendo, pues, a largo plazo, vamos a padecer o vamos a sufrir de enfermedades, tensión alta, bueno, y demás. Listo. Entonces, en base a todo lo que les acabé de decir, podríamos concluir que la palabra sopa como tal, la caracterización de la sopa como tal, no es que sea mala. ¿Sí? Es el modo en que nosotros le demos la preparación. Si tenemos que quitar de nuestra alimentación, ¿qué? Las sopas ya precocidas, total, hay que quitar cremas también. Por este lado, acuérdense que por este lado yo había dejado lo nutritivo. Entonces, una crema, por ejemplo, la vez pasada yo preparé, cociné, puse a cocinar a hervir el agua, la dejé. Cuando ya hiciera burbujitas, puse el brócoli con cebollita, con salecita que le dé sabor, lo puse ahí a cocinar, lo dejé menos, más o menos cinco minutos, ya lo quité del agua. Lo que hice fue poner todo a la licuadora, lo licué y ya me quedó una cremita de brócoli. Entonces, desen cuenta que fue muy nutritivo, pero ahí que faltó, en mi caso ahí faltó la proteína. Entonces, aún, aún en ese plato de sopa o ese plato de crema me faltaba complementarlo con la proteína. Entonces, debo comerlo por la parte de afuera ya de la sopa o si quiero incorporárselo ahí para que quede todo licuado, quedarías ahí con tu buena nutrición. ¿Listo? Entonces, muchachos, cualquier duda, cualquier pregunta, escríbame, escríbame, escríbame. También estaré súper pendiente de ustedes si desean que hablemos de otro tema adicional a lo que hasta el momento he entablado con ustedes, he compartido con ustedes. Dígamelo, por favor, y ahí estaremos teniendo en cuenta cada una de las opiniones de ustedes. Que tengan un excelente día. Chao. Gracias.